Río Y de ir a abajo en un faldo, un tante, enseñando nalga, sin preocupaciones, sin tragos Acabamos que el amor en la fauna es silvestre, sin que nadie nos moleste, sin desespero, con calmita, mami, sin vente, con las buenas vibraciones, yo coge las condiciones, yo me traigo si tuvieran tu pensaciones Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!